Mañana me da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana vamos a la bienvenida del Estudio de México al Día. Bienvenido, doctor Juan Carlos Pérez Castro, otra vez nuevamente al Estudio de México al Día. Con usted hemos venido abordando de manera muy puntual, muy profunda, pues una situación que atañe principalmente a los jóvenes, que es el déficit de atención e hiperactividad. Usted es director general del proyecto DA, y por supuesto experto universitario en estos temas. Hoy vamos a hablar cómo afecta o se desarrolla o se detecta. Usted ya lo enfocará bien, las palabras adecuadas, porque muchas veces a Juan está mal decir cómo afecta. Bueno, pero cómo implica esta cuestión a los estudiantes. Muy buenos días. Y sobre todo que le diga al público qué es el déficit de atención e hiperactividad. Claro, bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema neurobiológico, sucede en el cerebro de las personas, y le causa efecto negativo en cuanto a la capacidad para poder mantener la atención o bien la conducta. Entonces, aunque es un problema de salud mental, donde con mayor frecuencia se empieza a notar es en la escuela. Por eso la importancia de la escuela y también la capacitación que deben de recibir los profesores para apoyar en la detección y acompañar también a la familia en este proceso. Los síntomas principales, que son tres, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, se empiezan a ver en dos carriles, por así decir. La inatención va a presentar problemas de aprendizaje y la hiperactividad y la impulsividad lo que va a presentar es problemas de conducta. Es más frecuente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en varones que en mujeres. De tres a cinco niños hay una niña que lo tienen y los niños presentan más hiperactividad e impulsividad y las niñas pueden presentar más inatención. Esto es importante porque un profesor en una escuela puede ser que una niña muy inatenta, pero como no le da lata en el salón de clases, la pasa por alto y no la toma en cuenta y tal vez no ayuda en la detección. Pero un niño que es completamente disruptivo, que habla mucho, brinca, salta y meten problemas, es hasta un poco desafiante. En ese sentido, entonces el profesor va a empezar a llamar constantemente a sus padres para decirle, usted no está educando bien a su hijo, no le pone límites, etc. Y empieza el conflicto también de la relación escuela-padres de familia porque sabemos que a veces hay hilos que son muy frágiles en la relación. Aquí lo que es importante reconocer es que es un problema de salud mental y aunque nos da a veces temor por el desconocimiento de lo que se trata de un problema de salud mental, hay muchas posibilidades de atenderlo, hay muchas posibilidades de que la gente pueda salir adelante sin ningún problema. El problema en el cerebro es que no hay una adecuada conexión de las neuronas. Como por ejemplo, tú Omar usas anteojos. Yo no sé si tu ojo, tu estructura de ojo tiene un problema. No sé si es el nervio óptico que conduce el impulso hacia el cerebro. O no sé si lo que tienes es un problema neurológico. O sea que tu cerebro no traduce lo que llega del ojo a través del nervio para poder ver. Lo que sí sé es que necesitas anteojos para tener un mismo desempeño. Si tú los hubieras necesitado de niño en la escuela y no te ponen los anteojos, no hubieras aprendido. Y seguramente tu comportamiento hubiera sido diferente. Un profesor que es sensible a pensar que probablemente puede tener el niño del TDA y avisarlo a sus padres y los padres seguir los caminos adecuados para la detección, le van a dar como esos anteojos para poder facilitar su aprendizaje, habilidades de desarrollo social, etc. Y por eso es importante la escuela en este sentido. Doctor, le voy a hacer una pregunta, pero con muchas aristas. Hay quienes dicen, bueno, hay una moda ya de estos asuntos del déficit de atención. Por otro lado, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, un niño que muchas veces tiene una capacidad intelectual muy alta, se aburre en clases, y por lo mismo que se aburre, se dispersa o hace travesuras? Y, ¿cómo decir, cómo los padres deben enfrentar cuando alguien le dice, mira, tu hijo tiene ese tipo de problemas y tienes que acudir a un especialista? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es, este trastorno tiene una larga historia. Desde 1863 se publicó en el primer journal de medicina, el primer artículo científico que lo narraba, solo que no se llamaba como ahora lo conocemos. De 1863 a la fecha fue cambiando de diferentes nombres conforme la ciencia fue avanzando en el conocimiento. Desde 1980 se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad mental que se llama atención, que te permite seleccionar un estímulo, planear sobre ese estímulo, organizar lo que quieres hacer, ejecutar lo que planeaste y evaluarlo. Como ahorita, este lugar tiene demasiados estímulos y es una habilidad que ustedes han ido desarrollando, el poder concentrarse en uno solo a pesar de tener tantos estímulos. Eso se puede hacer gracias a la atención. Ahora, cuando este proceso mental falla porque no se está conectando adecuadamente el cerebro, entonces es que puede presentar inatención, o sea, te distraes con todo, o bien hiperactividad e impulsividad. ¿Por qué? Porque todo te empieza a llamar la atención y tu cerebro es inquieto, quiere saberlo. En este sentido, lo que preguntabas también de, bueno, ¿en qué diferencia hay alguien que es muy inquieto de alguien que puede tener el trastorno? Es la intensidad de esta inquietud, que debe ser muy exagerada, que se distingue del resto de los demás alumnos o de los demás compañeros de la edad, que perdura en el tiempo, o sea, durante más de seis meses, que lo mete en problemas, que no se explica por otra razón, por ejemplo, que si está enfermo, que si acaba de nacer un nuevo hermanito y entonces le cambió el entorno familiar, se están divorciando los papás, etcétera, situaciones psicológicas que pudieran afectar. Y también que es notorio en todos los ambientes, como decimos vulgarmente, bueno, pues el que es perito donde quieres verla, se distingue. Entonces, esto es muy importante de reconocer porque el niño, bueno, va a tener esa distinción. Ahora, un docente, por ejemplo, en la escuela, un profesor en la escuela que no tiene una buena estructura didáctica, que no tiene también como un buen acompañamiento de los alumnos, puede provocar síntomas de TDA. ¿Por qué? Porque efectivamente el niño va a ser muy inquieto. Si me está aburriendo tu clase, pues yo voy a ver qué hago, ¿no? ¿Por qué? Porque la inquietud es esa. Pero el problema está en que a pesar de tener estructura, a pesar de que esté cerca del niño, de que inclusive las tareas o las actividades estén bien secuenciadas, que haya una buena instrucción y todo, el niño mantiene el comportamiento, entonces te prende los focos de alerta, ¿no? Y normalmente lo que se hace en este sentido es, paso uno, informar a los padres, darles psicoeducación a los papás, o sea, que sepan qué es el trastorno por déficit de atención, con quién acudir, por qué acudir. En caso de que se llegara a contemplar el tratamiento farmacológico, informarse de acuerdo a lo que le diga el médico para poder tomar una decisión. El segundo paso es la terapia psicológica, que también apoya en mucho a estos niños. Las adecuaciones en el aula, capacitación para el docente. Y finalmente, si estas cosas no han logrado resolver el problema en un plazo de dos o tres meses, considerar incorporar el tratamiento farmacológico. Pero no todos los casos se deben de medicar. Pero no hay que tenerle miedo a medicar. O sea, también esa es una realidad. Hay gente que no puede funcionar si no recibe tratamiento farmacológico. ¿Usted tiene algún teléfono para que la gente pueda, de alguna forma, poder asesorarse? Sí, por supuesto. En el proyecto DALE, el teléfono es el 5339-5065 en la Ciudad de México. Y tenemos una página de internet que tiene mucha más información, que es www.cerebrofeliz.org. Perfecto. Doctor, una cosa importantísima que se nos estaba pasando. Decirle al auditorio también que el déficit de atención e hiperactividad puede conducir a problemas de adicciones. Así es. Cada vez tenemos más evidencia científica de que un trastorno por déficit de atención eleva la vulnerabilidad para que de adultos tengan consumo de sustancias, principalmente alcohol y marihuana. ¿Cuál es la edad idónea para poder identificar estos cuadros? Normalmente el diagnóstico se hace a partir de los seis años. De los seis años. Y por eso la escuela es importante, porque justamente es donde entran a un entorno un poco más estructurado y ayuda mucho la opinión del docente para poderlo diagnosticar. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Gracias por estar aquí.